Alberto García Alix, seguro que recuerdan sus retratos, esos que hace de gente de la calle pero también de sus amigos, muchos de ellos relacionados con la cultura del rock, sin olvidar sus otras pasiones como las motos o la revista El Canto de la Tripulación. El año pasado le fue otorgado el Premio Nacional de Fotografía y ahora es noticia de nuevo por la exhibición que de sus obras expone la Tecla Sala de Hospitalet en Barcelona. Nosotros hemos estado con Alberto García Alix en su casa de Madrid. Alberto García Alix, flamante Premio Nacional de Fotografía, bajó a los infiernos y cuestiona los caminos que conducen a los cielos. Asegura que la fotografía le ha enseñado a mirar, hacia adentro y hacia afuera, que fotografía su vida y la vida que bulla a su alrededor. Yo creo que sigo siendo el mismo, más viejo, más sabio, más hecho, pero siempre es mi vida. Lo que sí es que, claro, he ampliado mis conocimientos. Gracias a la fotografía me ha dado mucho. Yo, gracias a la fotografía, conozco mundo. He conocido gente. He disfrutado. He aprendido a mirar. He aprendido a disfrutar de mirar. A valorar cómo veo. Me ha dado mucho. Para ser franco, el 80% de mi trabajo es alrededor de mi vida. Esa es la realidad. Hay un tanto por ciento de trabajos que son comerciales, pero por regla general, las fotos que hago es el mundo que me rodea. Son mis amigos, son los sitios por los que voy pasando, es todo aquello que me atrae, pero siempre son cosas muy cercanas. El retrato para mí es un enfrentamiento. Un enfrentamiento donde durante un rato estás con otro ser humano al que intentas descubrir. Lo que sí es que la fotografía no es, es el espejo del alma. Eso es mentira. Me gustan mucho los retratos muy simples, son muy poco barrocos. Luego hay elementos como cuando tienes el ser humano al que vas a disfrutar. Bueno, pues el cuerpo es como una arquitectura, puedes construir. No pienso que para un retrato sea solamente el rostro. Se puede retratar a una persona por un elemento que le sea muy característico. Puede ser de los zapatos, puede ser una mano, puede ser un trozo de la cara. Lo que sí que tiene que ser es que sea muy propio de esa persona. Un retrato también puede ser la habitación donde uno duerme, con su mundo propio. Es otra forma de verlo, ¿no? Desde el momento que aprietas esto, ¡pum!, ya has pasado. Ya has pasado. Luego la fotografía, bueno, dentro de toda la vertiente que tiene, bueno, pues a veces es un poco fatalista, ¿no? Está retratando, y todos algún día seremos futuros cadáveres. Está retratando futuros cadáveres. Y la fotografía tiene el elemento ese también de que no somos en ella como somos, somos como éramos. El estudio y casa de García Alice convocan el pasado y el presente de un fotógrafo que ha sabido desmenuzar el tiempo. La fotografía en la calle me gusta mucho, porque la calle es un elemento vivo constantemente que te ofrece imágenes, vamos, en todo momento. Es solamente mirar. Tiene una, es más difícil hacer las fotos. Yo, por ejemplo, soy, no, por ejemplo, yo no soy un hombre que me eche encima de la gente y me pongo a hacer fotos en la calle, sino que me voy un poco a veces de capturar con lo que veo. A veces llevo la cámara aquí y ya le he puesto el diafragma y la luz adecuada, y una imagen que me interesa, ¡pum!, la pillo. Me interesan más los seres humanos. Y respecto a los decorados de la calle, los he empleado mucho. Yo, no creo que sean sólidos, lo que pasa es que antes vivía en una nave industrial al lado de Vallecas. Entonces empleaba la calle como un elemento, como si fuera un estudio. Las tapias, los descampados. Me gustan. Yo desde que cumplí 13 años, antes de que me gustaran hasta las mujeres, me di cuenta que me gustaban las motos. Solo quería ser mayor para tener motos. De hecho, no sé conducir un coche, no queda un coche. La moto no es que me importe una marca u otra, me gustan todas. La moto, para mí, supone un cargo. Hace tres años se me ocurrió otra idea, la charladura, que era construir un equipo, un Racing Team. Con el Pura Vida como emblema, ¿no? Y creamos gracias a una compañía de seguros llamada Redis, que sponsorizó un equipo de competición. Y aleluya, ganamos el Campeonato de España. Fueron dos años muy divertidos. De viajar. Y ir a las carreras. Y vivir una experiencia única. El canto de la tripulación fue algo más que una revista. Duró casi 10 años. Guardó memoria, investigación, historia, muchos textos inéditos, muchas fotografías y muchos amigos. El canto de la tripulación es fundamental en mi vida. Le he dedicado muchos años. Lo empezamos a hacer en el año 89. A mí un día se me ocurrió una idea. Al principio quería hacer un fanzine y dedicar el primer número a las motos. Vistas desde otro prisma, ¿no? Una vez que se hizo ese primer número, fuimos a por el segundo. Y a partir del segundo ya como una droga, la he echado ahí. Pues una valoración de estos 10 años, pues ha pasado de todo. Ha habido desilusiones, ha habido muchos esfuerzos. He perdido también mucho dinero, ciertamente. Pero si lo pusiera en una balanza es positivo. Gracias a la tripulación, me carteo con gente de todo el mundo. Ha sido una gran cantidad de presentación. He podido ver otros trabajos. He conocido gente. Ha sido una puerta abierta a hacer otras cosas. Además, me he dado el lujo de demostrarme a mí mismo que se podía hacer cualquier cosa que uno deseara. Yo nunca había hecho una revista. No tenía conocimientos. Me lo inventé. Porque nadie nunca me hubiera dado la oportunidad de hacerlo. Me lo inventé. Y luego, vas mejorando. Y vas a aprender muchísimas cosas. Yo creo que estos 10 años de la tripulación han sido excepcionales en el sentido de que con todo lo que queda es la obra, la revista. Y la revista ha dado posibilidades a mucha gente. Ha salido mucha gente de la revista. La revista estaba concebida, desde el primer momento, como todo lo que nos era propio a una serie de gente. Nuestros temas. Había tatuajes. Había cosas muy nuestras, ¿no? La luz es el traje de la fotografía. Gracias a la luz vemos. La luz también puede distorsionar. La luz es lo que permite que unas cosas las saquemos a la luz. A la de que yo quiero decir que sean visibles. Y otras cosas que den penumbra. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el reproducir la luz que veo. Muchas veces, cuando estoy revelando aquí la foto en el laboratorio, estoy intentando, por medio del contraste, por medio de la calidad del papel, por medio de todos los elementos que entran en el proceso creativo fotográfico, reproducir la luz que veía. El que comprende es el fotógrafo. Comprende lo que ve, comprende lo que mira y cómo lo quiere ver. Tiene que tener la complicidad en el que va a retotar. Es vital esa complicidad. Pero a través de la luz positiva. Que si quiero hacerte más dura, meto una luz más dura. Que si quiero hacer más suave, porque tú eres más de carácter tímida. Toda persona, sobre todo con las mujeres, tiene su luz. Hay mujeres que la luz de flash o la luz dura no le va para nada. Entonces, te das cuenta que le va más una luz opaca, apagada. Por una generada del retrato, también hay que contarlo de cada persona. La fotografía es un elemento de creación, pero hay miles. Todo, el canto de la tripulación, el diseño, todo. Hacer cualquier cosa, vuelves a poner tu punto de vista personal. La fotografía es un elemento de creación, pero hay que contarlo de cada persona.